Segundo día de las fiestas de Andosilla. Hoy es un día grande porque es el Día de la Patrona. La Virgen de la Cerca sale a las calles y todo el pueblo ha querido acompañarla en esta procesión. La Virgen de la Cerca sale a las calles de San Julián y Santa Basilisa. Hasta ahí se ha acercado tanto la corporación como todo el pueblo de Andosilla. Y los mozos de tu pueblo a hombros te llevarán. Y tras la solemne misa lo que toca ahora es pasear a la Virgen de la Cerca que volverá a su basílica. Porque tú eres especial Andosilla está orgullosa Segundo día de las fiestas, un día grande en Andosilla, ¿no? Sí, así es. ¿Qué significa para ustedes la Virgen de la Cerca en su caso? Pues yo qué sé, es una emoción muy grande. Hay que ser muy devoto para subir a verla hasta la ermita arriba. Bueno, con fe y con devoción da igual, no importa. A ver que sea lejos o no. Le pide usted muchas cosas a su Virgen. Bueno, salud, trabajo para todo el mundo sobre todo y ya está. ¿Qué se siente al llevar a la Virgen de su pueblo? Hombre, pues mucha emoción y mucha alegría. ¿Qué le porta a su Virgen? ¿Por qué la ha llevado? Pues porque ya es tradición de hace unos años y desde el primer año que se empezó a llevar a las mujeres, empecé yo. ¿Algo le pide a su Virgen cada vez que la ve año tras año en las calles? Pues sí, pues sí. Por eso se queda para mí. Un sentimiento interno, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que llena mucho y atrae mucho a la gente y vaya, muy bien. ¿Qué significa para usted la Virgen de la Cerca? ¿Le pide mucho en su día a día? Hombre, pues como a todo el mundo. Pues la Virgen, pues no sé, tenemos fe y creemos que nos puede dar cosas. Yo le pedí muchas cosas, me han salido muy bien y vengo siempre que puedo. La aurora y esto, hay que me lo quité. Bueno, una de las encargadas es de cantarle la jota a la Virgen. ¿Qué se siente de cantarle esas jotas a la Virgen de la Cerca? Hombre, pues una alegría grande. Llevaba muchos años sin cantarle y este año nos haya dicho el Ayuntamiento a ver si podíamos ser todo gente dando silla y encantada de hacerlo. ¿Habéis ensayado mucho para cantarle o ya la emoción y la leñita saña de escuchar esas jotas que más o menos se repiten? Hombre, ya las tienes un poco escuchadas las tonadas, ¿no? Solo cambiar, leer las letras y lo demás sale solo. Llevamos dos días nada más que ensayando. ¿Es compuesto este año especialmente para este año o son ya letras anteriores? Hay dos. Una está compuesta alusiva a que vamos a cantar ahora, a nuestro maestro, que fue nuestro maestro, y otra que nos la ha preparado también, otra jotera. Os dejo que entonéis y calentéis las gargantas para cantarla. Os cantamos esta jota y teneros el recuerdo. Y teneros el recuerdo, José Comón, trajotelo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hola chicos, encargados de hacer la ofrenda floral a la Virgen, de bailar a los gigantes, ¿qué se sienten en este día tan especial y en estos actos tan especiales? Pues emoción, mucha y nervios. Nervios, muchos nervios, mucho más. ¿Has ayudado mucho para hacer esta ofrenda floral y este baile para la Virgen? Nosotros, algo más que han venido algunos nuevos, nosotros llevamos dos o tres meses ensayando. ¿Y es muy duro? No, no te creas, es bastante agradable. Y ya se corren todas las calles de la localidad, la Virgen de la Cerca regresa a su basílica donde pasará el resto del año.